Hola, mi nombre es Manuel Areá. Te doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 2 que lleva por título La escuela digital, perteneciente al curso Enseñar en la escuela digital la competencia digital docente del INTEF. En esta segunda unidad nos acercaremos a distintos temas que consideramos clave para la construcción de la misma. Estos son el Plan de Tecnologías de la Información y Comunicación del Centro, conocido como Plan TIC, el Centro Educativo como unidad de cambio, el trabajo colaborativo entre docentes, la visibilidad en la red del centro educativo, la organización y gestión de los recursos digitales. A continuación vamos a profundizar un poco más en ellos. El Plan TIC se refiere al documento de planificación que tienen que elaborar los centros educativos para integrar organizativa y pedagógicamente las tecnologías de la información y comunicación en sus distintos escenarios de funcionamiento. Las acciones de dicho plan debieran ir encaminadas hacia la consecución de determinadas finalidades. Organizar el uso de los espacios informáticos del centro, usar de forma innovadora las TIC en las prácticas de enseñanza en el aula, identificar las necesidades formativas del profesorado con relación a la tecnología, elaborar proyectos educativos para el desarrollo de la competencia digital en el alumnado y crear espacios en la red que hagan visible al centro. Es importante que este proceso de elaboración del Plan TIC se desarrolle en equipo, implicando al mayor número de profesorado del centro educativo. Hace falta que todos los participantes entiendan por qué es necesario este plan y la importancia del mismo para la mejora de la calidad organizativa y pedagógica del centro. El equipo directivo debe asumir la responsabilidad de impulsar la elaboración, la puesta en práctica y evaluación del Plan TIC. El estilo directivo debe ser un liderazgo democrático y no autoritario. Otro de los aspectos importantes de una escuela digital es el trabajo colaborativo entre los distintos profesionales que conforman un centro educativo. Gracias al entorno que nos ofrece la Web 2.0, tenemos a nuestra disposición multitud de herramientas para trabajar de forma colaborativa distintos aspectos. La organización y gestión del centro educativo, compartir recursos y experiencias en el aula, así como trabajar proyectos colaborativos intercentros. Una escuela digital tiene que estar visible en la red. Aspectos como el sitio web, los perfiles en las redes sociales, los blogs y demás, son estrategias que nos pueden ayudar a hacer visible nuestro centro escolar. Tener visibilidad en la red favorece la comunicación con los demás agentes educativos, familias, administración, otros centros escolares. Además, la interacción ya no ocurre solamente en el espacio físico escolar, sino también a través del ciberespacio. La organización y gestión de los recursos digitales es otro aspecto importante a destacar. Además de identificar los recursos técnicos con los que cuenta el centro, es necesario realizar una recopilación de aquellas herramientas, programas, software o aplicaciones online que pueden ser útiles para nuestra práctica pedagógica. En este sentido, son importantes las tareas a desarrollar por el coordinador TIC del centro, cara a favorecer el trabajo colaborativo entre el profesorado, a gestionar los recursos tecnológicos disponibles en el centro, así como apoyar y facilitar su uso didáctico en las aulas. En la plataforma encontrarás algunos recursos complementarios y actividades que te ayudarán a profundizar en estas ideas clave. Te animamos a que los consultes y a que te servirán para desarrollar el producto final.